Aupa, soy Durre Biduelenca Abanzo, me han propuesto desde Euskal Herria Bildu seguir siendo alcaldesa aquí a Mermeo y es todo un orgullo para mí ser la representante del pueblo y por otra parte me requiere mucho respeto porque al final es un trabajo con muchísima responsabilidad y espero cumplir con todas las expectativas. Por otro lado, es un compromiso adquirido ya hace cuatro años, ya hemos puesto en marcha un proyecto muy ilusionante y ahora hay que fortalecerlo y por lo tanto seguiremos haciendo con toda la responsabilidad que requiere un trabajo así porque estamos construyendo nuestro pueblo y también el compromiso, el compromiso con un proyecto, el compromiso con nuestro pueblo y el compromiso con Euskal Herria.